Si publicando diariamente ya costaba que YouTube recomendase el segundo vídeo, vamos ahora a ver lo que va a costar, que recomienda aunque sea el primero, de los dos que van a salir hoy tras más de 20 días sin publica. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a volver a YouTube. Vamos a hablar de lo de Vinicius, la prensa y todo lo que está pasando. ¡Vamos con ello! Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez y de nuevo al canal, que tras más de 20 días ya vuelve su actividad normal al mismo, donde vamos a hablar en este vídeo, por ejemplo, de lo que está pasando con Vinicius, con la prensa, quién tiene la culpa de todos y la afición rival. Vamos a ver quién la tiene, incluso los propios rivales, como veremos. Y luego ya vamos a hablar de esa previa del partido del Real Madrid en la semifinal del Mundialito de Clubes, que por cierto, se dejó por ahí un short, porque Arturo Vidal, cuando el Flamengo se proclamó campeón de la Copa Libertadores, para variar, porque este hombre es un bocazas, pues volvió a meterse con el Real Madrid. Y cada vez que lo ha hecho en su vida, pues ha acabado perdiendo. Y esta vez no le dio tiempo ni a jugar contra el Madrid. En semifinales, el Álgila al Este se lo ha cargado. Y el momento de ese equipo va a ser el que juegue la final ante el Madrid, si consigue llevarse hoy la victoria. Pero bueno, vamos a hablar en este vídeo. Luego ya comentaremos esa previa del partido que va a enfrentar al Madrid esta noche en el Mundialito de Clubes. Vamos a hablar de lo que está sucediendo con Vinicius. Aunque los que ya llevéis aquí un tiempo, pues he hablado alguna vez que otra, porque la verdad es que el tema de Vinicius ya empezó al inicio de temporada y se ha ido agrandando. Yo entendía que con la llegada del Mundial, y sobre todo que en el Mundial no pasase nada, entendía que todo esto se iba a parar ya. Pero la prensa, la prensa, lejos de parar la bola esta de nieve que se estaba haciendo cada vez más gigante, pues ha seguido metiéndole más nieve y más nieve y más nieve. Y se ha ido haciendo más grande. Ha llegado a un punto que ya no hay retorno, porque ya no hay retorno. Ya se está viendo en las aficiones rivales, en los jugadores rivales y en todos los sitios, que es un punto de no retorno. Ahora aquí o lo solucionan los árbitros en el terreno de juego expulsándolo y entra a la justicia sancionando, multando o haciendo lo que quieras con la afición cuando se les pillen los terrenos de juego o aquí ya no hay marcha atrás. Vamos a ver si pasa algo, porque en los demás países sí que pasa cuando pillan cánticos racistas o algunas cosas así. Si hay entradas fuertes se van a la calle, pero en España, pues por lo que sea, por lo que sea, no pasa. Siendo Vinicius el jugador de las grandes ligas que más faltas recibe, estando con 80 faltas recibidas, a 20, a 20 faltas del segundo que es Nimar. A 20 faltas. Ojo, que se dice pronto. Pero bueno, que aquí en el tinglado este de Tebas y de Rubiales es lo que hay y lo tenemos que aceptar. Y si nos gusta bien, y si no, también. Pero vamos a hablar del tema del racismo. Luego vamos a ir un poquito relacionándolo con la prensa, porque para mí es quien tiene la mayor parte de culpa en todo este asunto. Pero vamos a empezar primero con lo de Vinicius. Y también lo que ha dicho Carlo Ancelotti y Fede Valverde sobre él. Porque por suerte, por suerte, aunque me gustaría ver una reacción diferente del brasileño, por suerte él no se está revolviendo, él no se está rebotando y contestando a los rivales de forma agresiva o violenta, como podría ser el caso de cualquier otro jugador que se revolviese y le pegase una patada a alguno de los rivales y viera a la roja, estuviera sancionado dos o tres partidos. Por suerte, Vinicius no está actuando así. Pero me gustaría, porque seguramente el chico esté lleno de rabia, que canalizara toda esa rabia como hacía Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo le insultaban, le decían de todo y demás, pero él lo utilizaba para motivarse un poquito más. Y a Vinicius podéis poner el motivo que queráis, pero en definitiva yo no creo que, por ejemplo, si hubiera venido Mbappé todo esto no le pasase a él, si viene Bellingham que no le pase a él, como ya le pasó a Bale, como ya le pasó a Hazard, y como le pasa siempre a un jugador del Real Madrid que la prensa la pilla con él y va a por él. El caso de Vinicius, pues sí que es verdad que el tema es un poquito más delicado porque han tirado por el tema del racismo principalmente o metiéndole eso a la afición, a los aficionados, perdón, y ahora ya esto, pues como decía antes, es un punto de no retorno. Y esto, y esto es justo lo que explicaba Ancelotti, ¿no? De quién es la culpa, de cómo se podría arreglar, pero también Valverde daba su opinión. Vamos a escucharlo. Bueno, yo como compañero, como persona que desde que llegué al Madrid, él llegó al poco tiempo, me parece una persona increíble, una persona que tiene muchísimos valores, creo que dentro del fútbol ya es diferente, dentro del campo diferente. Él trata de disfrutar el fútbol a su forma, muchos brasileños lo suelen disfrutar así, muy alegres, divirtiéndose. Creo que es su forma de disfrutar y hay que respetarla. Yo siempre digo que, bueno, a veces cuando se hacen muchas faltas a determinado jugador, creo que también es parte del fútbol. Nosotros siempre y cuando, siendo compañeros, lo tenemos que defender, es donde sea. Ya cuando se habla del tema del racismo, cuando ya se habla de la afición, que al final le tienes tanta bronca a un jugador que no deja de tener 22 años, 21. Al fin y al cabo, creo que no se está pensando en eso, que no deja de ser una persona que también puede tener problemas en casa, puede tener sus cosas. Y bueno, puede ser cualquier hijo de cualquier aficionado mayor que esté en la grada. Entonces creo que eso hay que pensarlo un poco más, respetarlo un poco más. Y bueno, siempre, como te digo, el folclore del fútbol es ir a apoyar a tu equipo, poder meterse, pero ya cuando se habla, bueno, ya muchos problemas en contra de un jugador, creo que eso debería merarse de cada uno. Bueno, creo que deberían de tener muchos problemas en casa y se le agarran con un joven que pobre, que está disfrutando del fútbol a su forma y que, bueno, y se merece un respeto. La pregunta que hago es esta. El problema que es Vinicius, los compañeros de Vinicius, ¿cuál es el problema? Vinicius tiene que defenderse de qué? Los compañeros tienen que defenderse de qué? ¿De qué? No sé. Aquí parece que el problema es Vinicius. Vinicius, el problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Y punto. Es un problema del fútbol español. Y yo que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver. Porque parece que Vinicius es el culpable. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo. Por un lado, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con Ancelotti porque él dice que esto es un problema del fútbol español y eso sí que es verdad, porque eso lo pasa en España. Pero yo más que decir que es un problema del fútbol español, es un problema de la sociedad española, de los españoles. Porque, vale, no voy a decir todos, no voy a decir la mayoría, pero sí que muchos son racistas. Y lo que pasa en un terreno de juego, en un estadio, es que lo demuestran allí. Pero estoy seguro que esa misma gente también lo demuestra en la calle. Porque no me creo que alguien solo sea racista en un terreno de fútbol, en un campo de fútbol. No me lo creo. Porque si tú vas a desahogarte por toda tu semana de mierda que has tenido, en un trabajo de mierda que no te gusta, y vas porque viene ese fin de semana en Madrid a tu ciudad, ya sea Valladolid, ya sea Mallorca o donde sea, y vas con tu hijo o vas tú solo porque eres tonto, y empiezas a insultarle, a decirle negro de mierda y mil cosas más a Vinicius, tú no te estás desahogando ahí. Tú eres así fuera del estadio también. Y eso es lo que pasa en muchos españoles. En muchos. Porque lo he visto muchas veces. Y no lo he visto solo con Vinicius o en el fútbol. No. Lo he visto en la calle y lo he visto en otros países cuando salen. Entonces, sí que es cierto lo que dice Ancelotti, que pasa en el fútbol español, pero es que pasa en España. En España de por sí. Pero bueno. Luego decía Valverde, que aquí ya es como lo voy a empezar a hilar con la prensa, porque quiero hablar sobre todo en especial de J. Jordi, aunque meteremos también un corte de Mónica Marchante, decía Valverde que tú no te puedes meter, porque Vinicius tiene la manera que tiene de jugar, pero que es una persona. Y que por suerte él dice que es muy buena persona, pero que lo que no puede ser es que estén día sí, día también, con patadas, patadas, no entradas, con patadas, con agresiones, desde la prensa atacándole, porque al final es un niño de 22 años, porque él también tendrá sus problemas en casa, y si le están cargando con eso, pues va a ser peor. Y yo insisto. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? La prensa. Como vamos a ver ahora con J. Jordi. Voy a ir colgando los tweets, voy a ir publicándolos aquí en fotos, y los vais a ir leyendo mientras que yo digo lo que pienso de este personaje, porque si le insulto todavía va a caer algo. J. Jordi lleva metiéndose con Vinicius desde que llegó. Desde que llegó. Primero porque fallaba. Luego porque no iba a ganar el Balón de Oro. Luego cuando ya estaba en la lucha por ganar el Balón de Oro, que si empieza a decir que es un vacilón. Y al final le lleva criticando los últimos 4 o 5 años. Como estáis viendo. Y además he cogido tweets de la última semana. Si es que no me tengo que ir mucho más lejos. Me tengo que ir a la última semana porque este tío es tonto. Este tío es tonto y está en un programa que además ya amenazó con arruinarle la carrera a Vinicius. Y así se ha visto que todo lo del racismo empezó en ese programa. Y toda esa guerra contra Vinicius ha continuado ahí y se ha ido a otros medios, como vamos a ver. Pero que J. Jordi, con todo lo que ha dicho en su vida, que es que para mí es una de las personas más tontas que sale en televisión, por no decir el que más, que viva para y por insultar a Vinicius, me parece lamentable. Porque Vinicius tiene 22 años. Y J. Jordi podría ser su padre. Porque tiene 41, 42 o 43 los que tenga. Y todo por llevarse un trocito de pan a la boca. ¿Cómo hay que ser de miserable para que inviertas tiempo de tu vida y que tu trabajo sea insultar a un niño de 22 años por jugar al fútbol? ¿Cómo tiene que ser tu vida de triste para que te veas obligado a hacer eso para poder comer? Pero bueno, que cada uno se gana el pan como puede. Pero claro, si tú, como decía Seneca, si estás dispuesto a publicar, tienes que aceptar la crítica. Y si J. Jordi está insultando a un jugador, luego que no diga que las redes sociales son tóxicas cuando viene gente a insultarle a él. Porque es justo lo que él está haciendo con un niño de 22 años. Entonces, a partir de ahí, cada uno verá o cada uno sabrá cómo es, pero que vamos, que las palabras de J. Jordi, en lugar de definir cómo es Vinicius, están definiendo cómo es él. Están definiendo lo amargado, lo subnormal que es, lo tonto que llega a ser y sobre todo lo poco profesional que es. Ahí lo están definiendo a él. Como ahora me podréis decir, pues tú lo que estás diciendo de J. Jordi te define a ti. Sí, a mí con él sí, perfectamente. Pero es que es público. Es público y notorio lo que está diciendo y las barbaridades que dice de un niño de 22 años. Pero que no es el único. Porque en Twitter, que sí que es una red social un poco tóxica y demás, siempre se crean motes para los jugadores y demás, pero que se queden ahí en Twitter con gente anónima, digamos, pues mira, pasa. Uno lo dirá en broma, otro en serio, pero bueno, al final no puedes controlarlo. Pero que los nombres que salen ahí acaben trasladándose a los medios de comunicación o a los periodistas y esto lo suelten en Twitch ante una audiencia bastante grande, me parece lamentable. Y si no sabéis a qué me refiero, os lo dejo aquí. Estoy completamente convencida de que hay que hacer algo. Pero lo que no quiero es llevar una cosa que me parece anecdótica, elevarlo a la categoría general. Porque no me parece justo, igual que no me parece justo ni real, decir que el problema con Vinicius es un problema de racismo. Porque no es un problema de racismo, es un problema de que hay un jugador puntualmente que ha generado este clima y creo que él es muy responsable de nuestra seguridad. Ya habéis escuchado a Mónica Marchante. ¿Qué le iba a decir ficticios a Vinicius? Ficticios, que es lo que le decían los Twitter Barça a Vinicius, pero bueno, al final eso es una guerra no tan sana, pero al final, bueno, entre unos aficionados y otros, pues se van tirando pullitas y demás. Pero que lo diga un periodista, como es Marchante, que tiene un historial que tela, bueno, colchonera, pero cada uno puede ser del equipo que quiera. Que llegues a decir eso, insisto, de un niño de 22 años, tú que tendrás 50 o 60 a los que tengas, ¿de verdad que no os parece lamentable del equipo que seáis? ¿De verdad que no? Porque si no os parece lamentable, el problema no solo lo tiene Marchante, no lo tiene solo Mónica Marchante o no lo tiene solo J. Jordi. El problema también lo tiene el que no piense que esto es lamentable y triste y que esto se vea en el mundo, porque el chiringuito se ve en el mundo, y que esté reflejando como es la sociedad española. Así que si vosotros pensáis que está bien, haya cada uno con su conciencia y con su manera de ser. No voy a ser yo el que os juzgue, pero ahí queda. Y ahora ya para acabar el vídeo, que creo que se va a hacer un poquito largo, quería hilar esto de qué está pasando con Vinicius a través de un vídeo que me he encontrado en Twitter de Dani Senabre, en un programa que creo que ya no está en la TV3, para hablar también de lo que ha pasado con Iñaki Angulo. Os voy a dejar primero el vídeo de Dani Senabre hablando de Vinicius, para aislarlo y que veáis bien el hilo conductor, el storytelling del vídeo, que veáis lo que decía Dani Senabre en la televisión pública de Cataluña sobre Vinicius. Ara bé, Vinicius tampoc és una víctima i prou, eh? No, no, Vinicius provoca, Vinicius simula, Vinicius es llença a terra quan no li fan falta fent veure que li han fet falta i quan li dius alguna cosa llavors, ep, juga la carta de la xenofòbia i del racisme. No, perdona, el racisme és un problema molt greu, molt greu, però que va a part i que s'ha d'analitzar com toca. Si tu siguis blanc, negre, tronja o groc, és igual. Si tu provoques, simules i fas coses que no hauries de fer, com tuitejar contra el rival, siguis del color que siguis, tu no formes part de la solució, formes part del problema. Bueno, ja estáis escuchando que le dice que se tiene que calmar, que pese a las entradas y a los insultos, él no tiene que entrar en provocaciones y demás, ¿verdad? Esto estaría perfecto, esto estaría perfecto si él se aplicase el cuento, porque, claro, consejos vendo, pero para mí no tengo. ¿Qué ha pasado con Dani Senabre? Porque seguramente muchos de los que veis el vídeo igual no sabéis lo que ha pasado en el canal de Twitch de Siro López, que eso sí que no voy a entrar a valorarlo, solo quería hablar a valorar lo que ha pasado entre Iñaki Angulo y Dani Senabre y luego ya Siro López hará lo que él crea que tenga que hacer, que ya lo ha decidido. Bueno, pues os dejo el vídeo con lo que ha pasado entre Iñaki Angulo, un canal de YouTube, bueno, una persona que tiene un canal de YouTube con más de medio millón de seguidores, y Dani Senabre, que bueno, ¿qué voy a decirme? Yo sé la milonga que me vas a contar, pero tú no sabes la milonga que te voy a contar yo. Sí, sí, sí que la sé. La de cada semana. La de cada semana. ¿Crees? ¿Crees que la sabes, Senabre? ¿Crees que la sabes? No, pues ilumíname, ilumíname, no me tengas más en espera, por favor. Tú tienes un papelito de decir tú esta de Dembélé, ilumíname, ilumíname con tu sabiduría infinita, ilumíname. Pero, Senabre, ¿qué quieres que te diga si has dicho que tiene... No, no, dilo tuyo. Lo que he dicho yo ya lo sé. Dímelo tuyo. Sí, sí, lo que has dicho tú ya lo sabes porque lo has repetido a la mañana en un sitio, al mediodía en otro, a la noche en otro. Bueno, es que sería un poco preocupante que dijera cosas diferentes. La culpa de todo esto. ¿Te molesta que salga en otros canales de Twitch? ¿Te molesta? ¿Te pido permiso? No, no, no me molesta absolutamente nada. Yo tengo un canal de YouTube que me viene al año 50 millones de personas que lo he creado yo con mi esfuerzo. Qué bueno eres, hostia. No, qué bueno soy, no. Dame la clave, dame la clave. Yo no tengo que ir a mendigarle por ahí. Tu programa aquel de TV3 te lo han quitado ya, ¿no? Mira, gilipollas. Oye, se acaba aquí. No, te van a dar por culo. A ti y a toda tu familia. Dani, Dani. Bueno, bueno. No, hombre, pero no puedo... Pues vaya, Dani Senabre. ¿Quién tiene que ser ahora el que se controle? Porque lo único que te han dicho es que si el programa ese de TV3 ya te lo han quitado o sigue en antena. Para luego empezar a insultar al que te lo ha dicho e irte. Pero tienes que controlar tus emociones, Dani, hijo. Senabre, que no podemos ir así por la vida. Que nos digan si nos han quitado un programa y ya si lo llegas a tener delante yo creo que le pegas. ¿Y por qué digo esto? Porque también os voy a ir... Os pongo aquí una foto. No estará por aquí o por aquí, pero bueno. Una captura de los tweets que puso Dani Senabre una vez acabado lo del programa este de Siro López en Twitch, donde llamaba politoxicómano, alcohólico, nazi, no sé qué más, añaque a Angulo. Pero solo por decirle que si el programa de TV3 ya no lo tenía. Que además de eso ya habéis escuchado antes que Dani Senabre ya le estaba vacilando. Entonces, ¿qué? Que Vinicius es el que se tiene que controlar cuando lleva cuatro años recibiendo insultos, patadas, agresiones, insultos desde los aficionados, desde los rivales, desde la prensa. Y es un niño de 22 años, desde los 18 que llegó lleva recibiendo todo eso. Él se tiene que controlar. Tú, que eres un periodista de raza, un periodista ya pues con bastante experiencia, habiendo trabajado en tele, en radio, ahora en internet también. ¿Tú te calientas porque alguien te dice si te han quitado ya un programa? Me parece que hay alguien que tiene un problema, Dani. Me parece que hay alguien que necesita ayuda, ¿verdad? Bueno, no quería tampoco valorar lo que ha hecho Siro López, eso ya cada uno veréis. Pero bueno, que Siro López se ha cargado de Ñaque a Angulo y va a mantener a Dani Senabre. Ya cada uno también con su conciencia. Y nada más, que hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, que dejéis un fuerte like porque lo voy a necesitar. Porque ya os digo que no se lo va a recomendar a nadie el vídeo prácticamente. Y que nada, que nos vemos en un ratito en la previa del partido del Real Madrid. ¡Que vaya bien!